El 2016 fue un año diferente para la prensa baracuense. Matius significó un cambio rotundo para la rutina que engendraba el día a día en una villa que acababa de cumplir 505 años de existencia. Una experiencia más que se incorporó a mi carrera como periodista porque pude apreciar del peligro que se nos acercaba a nosotros, pero además fue una experiencia bonita compartir con los periodistas jóvenes que nunca habían tenido que vivir estos momentos tan trágicos como fue el paso del huracán Matius por Baracoa. Tuvimos que poner a prueba nuestra capacidad de profesionalidad, de entrega, de sacrificio, de abnegación, dejar atrás a nuestras familias sin saber lo que podía pasar en nuestras casas para venir aquí a cumplir con una misión que es la de, por supuesto, mantener informado al pueblo de todo lo que acontecía en Baracoa, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Significó crecimiento, crecimiento profesional porque en mi caso particular pues tuve que trasladarme hasta el municipio de Maicí. Para los que se quedaron en Baracoa también significó crecimiento profesional porque nunca antes nos habíamos enfrentado a un fenómeno periodístico como este. Cuando el periodismo en Cuba intenta dar otros matices a su forma de contar, hacer y escribir, el gremio de la primera de las villas recibe el 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, con retos que afrontar. Tenemos también muchas deudas, digo yo, que debemos pagar y eso va desde algo tan general y tan debatido hoy como hacer coincidir los intereses de la agenda pública con la agenda mediática hasta problemas mucho más internos y mucho más sencillos de cómo aprender a hacer una buena información, cómo aprender a hacer una crónica. Continuar luchando contra la censura, contra la censura de las personas que intervienen directamente en que un proceso tan digno y tan serio como lo es hacer el periodismo en Baracoa tiene lugar. Estar mucho más en el centro de los problemas, no por supuesto ir a atacar al hombre, sino atacar los problemas que hoy están afectando nuestra sociedad. A decir del destacado periodista santiaguero Reinaldo Sedeño, ser periodista sustituirá tu nombre para siempre, harás las veces de arquitecto y plomero, bibliotecario, diputado, gurú. Ser periodista es tocar al otro, para ellos ser periodista es... Una manera de expresar sentimiento y reflejar lo que la población necesita saber a través de los diferentes espacios que tenemos nosotros diseñados en nuestra programación. Yo creo que el periodismo para mí es compromiso. Entrega y sacrificio. Tiene que gustarle mucho al periodista la profesión, pero esas son dos cosas claves. Pero sobre todo es mucha pasión, desde lo personal, ya en lo social y en el provecho que puede dejar para ti y en las impresiones que te deja para ti como una manera de vida. Para mí el periodismo es lo que dijo una vez García Márquez, un deslumbramiento. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo, yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo de sarco y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco. Desde Baracoa, en Guantánamo, Rolvis Yacer y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.